Estas son las mañanitas que cantaba el rey de abril Hoy por ser tu cumpleaños te has cantado hasta aquí Despierta Itzayana, mira que ya amaneció Ya los pajarillos cantan, la luna ya se perdió Que linda está la mañana en que vengo a salvarte Querimos todos los gustos y placer a felicitarte Tu madrina y tu patrillo te llevaron a pizarre Y el Señor Cura te dijo Itzayana te has de llamar Con casquines y flores es el día voy a tornar Hoy por ser tu cumpleaños te venimos a cantar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!